Bueno, vamos a comenzar una vez más la plenaria, caballeros. Primero, don Roberto Davison, ¿en qué calidad quisiera usted que yo consiguiera a las bichas estas para que les hagan masaje con final feliz aquí en la Asamblea? De forma gratuita, para que no sea un costo al Estado. Ahora, es una pregunta un tanto vergonzosa. ¿De dónde es que la mayoría de los diputados están sufriendo de pirruña trepadora o ronchas, burrunches? De la parte... Ahora, ¿para qué quiere que a los demás diputados les tomen muestra de aquello? Para que puedan ser sometidas a evaluación de etiquetado, de peso, de contenido, etc. Ajá. Ahora, don Roberto, ¿qué tipo de recipientes son los que usted sugiere para poder acumular el tipo de muestras que está pidiendo? Lata de frijoles, refritos. ¿Me podría decir usted cuál es su opinión acerca de la capacidad reproductiva de todos sus compañeros aquí de la Asamblea? En nula. Don Roberto, ¿cuándo quiere que le entregue el... ¿cómo se llama? El... el Blue Mervillo para que lo pueda usar como sobrefunda de su almohada, papi. Ahorita. Ok, está bien. ¿Por qué me está apachando el ojo? ¿Qué cree que con apachar mi ojo ya voy a ser suya? Mire, don Roberto, por favor le suplico que no me falte al respeto. Vaya pues, una vez más y ya sabe lo que le va a pasar, vean. Si me lo quiere apachar, apacheme, pero en otro momento, papi. ¿Va a querer? Mire, señor, yo les quiero dejar clara una cosa aquí. A todos los de la Comisión de Economía. Yo soy una mujer caliente, pero ante todo soy decente, ¿ok? Todos, absolutamente todos los miembros de la Comisión lo entendemos perfectamente. Ahora quisiera saber, don Roberto, una cosa. ¿Qué le parece a usted el hecho, o cómo le refiere a usted el hecho de que algunas diputadas vengan a cortarse las uñas de las patas aquí encima de los curiles? Me parece una falta de respeto y es intolerable. Y que se bañen en camisón allá en el parqueo con la manguera solo para ahorrarse el agua de las casas de ellas. Perdóneme, eso es un abuso. Señor Parker, ¿usted considera que fuera necesario hacerle la circuncisión, o sea, volarles el pellejito, a la mayoría de los diputados aquí en la Asamblea? Me tiene francamente sin cuidado y lamento su criterio y su parecer. Bueno, como aquí la que manda soy yo, me pela, ¿verdad? Así que, por favor, ahí está ya el cirujano plástico del rastro de mexicanos para que corte todo el pellejito que se encuentre. Así que, por favor, hagan fila que lo van a revisar, ¿verdad, señores? Por favor, las señoras obviamente que no aplican. Solo los hombres, por favor, ellos tienen pirula, ¿verdad? Bueno, tráiganme de hartar mientras veo como... ...de cabeza. Sí, claro.